Amigos del Rally Primera, el cariño para todos, nos encontramos en la ciudad de La Falda para la primera fecha del Rally Cordobés 2014. Ahora disfruta con nosotros todas las imágenes de este videoclip. ¡Vamos! 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 I want to know, have you ever seen the rain? I want to know, have you ever seen the rain? Coming down. Final para el primer videoclip del Rally Cordobés 2014 en la ciudad de La Falda. Espero que te hayan gustado todas estas imágenes y el jueves, como siempre, el resumen categoría por categoría de esta especialidad. ¡Chau!